Todos, absolutamente todos, tenemos las ganas locas de saber qué está pensando la otra persona sobre nosotros. Todos quisiéramos meternos en el cerebro de la gente y leerlos como si fuéramos un escaneograma cerebral y saber si opinan algo positivo o negativo sobre nosotros. Quisiéramos saber si el proyecto que estamos haciendo va a ser aceptado, si la persona que está diciendo que sí va a comprar, va a comprar realmente. Todo eso, todo ese cúmulo de información que nosotros quisiéramos conocer puede estar al alcance si es que indagamos su lenguaje no verbal. Yo soy el biólogo Miguel Figueroa y lo que vamos a hacer hoy día es analizar un poco de dónde viene el lenguaje no verbal y por qué estamos tan entrenados en identificar qué es lo que pasa con el otro. Ustedes me dirán, pero señor biólogo, profesor, yo nunca, yo no sé nada sobre leer el lenguaje verbal o no verbal de nosotros. Sí, lo sabemos. Hoy les voy a demostrar. Primero, pensemos de dónde viene el lenguaje no verbal. ¿Cuál es la lógica, el origen evolutivo? Porque claro, tiene un origen evolutivo. Les voy a explicar. Más o menos la cosa funciona así. Imagínense ustedes a este grupo de macacos. Un grupo de macacos que claramente se están acicalando, se están relacionándose. El acicalamiento además es una perfecta herramienta para llevarse bien. Nosotros, cuando queremos llevarnos bien con las personas, nos tocamos, nos saludamos, nos damos un beso, nos abrazamos. Pues los animales, los primates también hacían eso, siguen haciendo esto. Estos macacos se están sacando los piojitos, se están acicalando. Pero ¿qué pasa? Mientras ellos están relajados en este grupo, el macho alfa que está fuera del cuadro hace un gesto como el que voy a hacer yo. Por ejemplo, ellos están tranquilos y el macho alfa se pone así, en esta posición, se hiergue. ¿Qué está sucediendo? Instantáneamente, los que están en este grupo, ¿qué creen ustedes que van a hacer? ¿Qué creen que van a hacer? Claro, instantáneamente hacen lo mismo. O sea, están rascándose y ven al macho alfa hacer esto y ellos hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica? Se están avisando de que hay algo en el medio que no es adecuado. Hay algo que está sucediendo que tenemos que tomar en cuenta. El lenguaje no verbal tiene esa herramienta. En el lenguaje no verbal, nosotros podemos dar mensajes de manera instantánea, sin decir nada, a kilómetros, a metros. Imagínense ustedes, dos grupos de chimpancés, uno a un lado del río, otro al otro lado del río. Y yo no sé si el otro grupo de chimpancés viene en zona de paz o en realidad se quieren robar a las hembras. Entonces, yo como macho empiezo a mirar y el macho al frente hace esto. Este gesto es un gesto no verbal de advertencia. No cruces porque si cruzas te voy a agarrar a patadas. Te advierte. Entonces, sin decir una sola palabra, te he mandado un mensaje. Te he advertido de que por favor aquí no hay ganas de hacer amigos. En conclusión, el lenguaje no verbal es una gran herramienta de comunicación. De hecho, es una herramienta mucho más potente que el lenguaje verbal. Nosotros pensamos que claro, como hablamos bonito, como cambiamos de velocidades, como utilizamos un léxico florido, impactamos en la gente. No. Si nuestros gestos no acompañan a lo que estamos diciendo, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente las frases suenan bien, pero no generan la potencia, el impacto que nosotros queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Combinar, sintonizar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Hace un tiempo, estaba dictando una charla y una señora se paró y me dijo esto. Esta fue la cara porque la he logrado captar. Algo así. Yo estoy muy feliz con lo que hago. Ah, o sea, ¿cómo que estoy feliz con lo que hago? Con ese gesto, ¿ustedes creen que está feliz con lo que hace? Bueno, es posible que sí esté feliz, sin embargo, su cara no dice lo mismo. ¿Qué creen que piensa la gente? No está feliz con lo que hace. O sea, realmente no está feliz con lo que hace. ¿Qué hemos quitado ahí? Potencia el mensaje. Nuestro mensaje, si yo entro y propongo algo, señores, ¿están de acuerdo conmigo sí o no? Esta posición ha generado atracción en el resto. Señores, ¿están de acuerdo conmigo sí o no? Empiezo a dudar. Ahora, fíjense ustedes que nosotros estamos entrenados en leer el lenguaje no verbal de las personas. Observen esta imagen y rápidamente se dan cuenta que, pum, identifican el significado. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué les está pasando a estas parejas? ¿Se están llevando bien? ¿Están en el mejor momento del amor? No. ¿Cómo yo he llegado a ese significado? ¿Cómo yo he llegado a esa conclusión? Instantáneamente, sus inconscientes han leído una serie de gestos corporales, faciales y llegan a la conclusión. ¿Ustedes no han pensado como un técnico diría, ah, bueno, lo que ha pasado es que esa mujer ha cerrado los brazos, significa posición de protección. Además, se ha echado para atrás y ha levantado el mentón. Todo eso es cierto. Se ha levantado el mentón, se ha echado para atrás, seguramente está hablando más fuerte y el hombre está tratando de devorarla físicamente, casi lanzándole unas garras. ¿Ustedes no han leído nada de eso? Sin embargo, se han dado cuenta que ellos no la están pasando bien, ellos están discutiendo. Porque nuestro cerebro, nuestro sistema límbico está entrenado en capturar la información no verbal, más rápido incluso que la verbal. Nosotros podríamos aquí agregarle palabras. Por ejemplo, ¿qué le diría él a ella? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y ella, ¿y tú no lo has hecho antes? Entonces, la verbalidad en realidad es casi un complemento de la no verbalidad. Vean esta otra imagen. Vamos, le doy cinco segundos para que capturen la verdadera información. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, clarísimo. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Cuál es el significado? ¿En qué están? Ellos están coqueteando. Se están gileando. Claro, otra vez, si yo leo las partes que involucran la gestualidad total de esta fotografía, podré identificar por qué he llegado a esa conclusión. Pero ustedes, sin tener ningún dato, ya saben que están ellos en una suerte de coqueteo, de romance. Yo, como técnico, les digo, claro, ella expuso el cuello, sonrió, miró hacia atrás, miró hacia atrás, él estaba atrás, eso es sumamente atractivo para los hombres. Chicas, utilícenlo, es sumamente potente. Además, le genera dopamina. Hay muchas investigaciones muy simpáticas que muestran que un hombre puede estar casi siete horas dopado, o sea, con dopamina, si es que una mujer atractiva, atractiva para él, lo mira. Entonces, no sé, yo llego al trabajo estresado y justo en ese momento viene una chica y me sonríe y me expone el cuello. Pero, oh, entro en estado de dopamina máximo. Bueno, un tema más. Entonces, somos, estamos entrenados en leer el lenguaje no verbal de los otros. Estamos evolutivamente entrenados en leer eso. Pero, así como estamos entrenados en leer, hay un datito que es interesante y podemos aprovecharlo si es que somos inteligentes. Entonces, nosotros estamos también entrenados evolutivamente en ser influidos por el lenguaje no verbal de los otros. Es decir, cualquiera me puede contagiar sus emociones. Han escuchado ustedes hablar o han entrado a un lugar y dicen, este espacio está como denso, está como pesado, no sé por qué, pero hay algo que pasa. Y ese algo que pasa es en realidad las caras de las gentes, de las personas que te están mirando con molestia. Por ejemplo, yo entro a una tienda y una señora, ¿qué quiere, señor? En nuestro cerebro hay unas neuronas famosísimas llamadas las neuronas espejo. ¿Qué hacen las neuronas espejo? Capturan el medio, o sea, capturan la cara, las emociones de los otros y nos hacen creer que nosotros estamos pasando por lo mismo. Es lo mismo que sucede cuando uno ve una novela. Bueno, yo no veo muchas novelas, pero en algún momento las vi. Y por ejemplo, tengo una tía que ve novelas y ella llora, llora con las novelas. Y cuando yo le pregunto, pero tía, ¿tú sabes que eso es mentira? No, sí, hijo, lo sé. Tía, tú sabes que, además este pato lo has visto en la novela pasada, no, sí, lo he visto. Y si eso es mentira y tú racionalmente sabes que es mentira, ¿por qué sigues pensando y por qué te sigues emocionando? No sé, hijo, no sé, pero algo me pasa. No sé por qué me emociono, pero me emociono. Claro, hay una diferencia, una separación entre nuestros cerebros. Un cerebro límbico que es quien domina, un cerebro límbico que es quien aprovecha las emociones y un cerebro racional que en ese momento prefiere desconectarse. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos a alguien triste. Y tú dices, esta persona me carga, esta persona como me transmite sus emociones. Entonces, a esta suerte de Wi-Fi emocional, este Wi-Fi emocional en realidad está cargado por estas neuronas espejos, quienes capturan las emociones y nos hacen creer lo que nos está sucediendo. Entonces, ¿cómo conecto esta información? Cuando yo voy a exponer y quiero transmitir emoción a mi equipo, tengo que corporalmente estar con esa emoción. Corporalmente significan muchas cosas. Veamos un poco lo que tengo aquí. Miren ustedes, miren cómo nos parecemos tanto. Y miren cómo desde tan lejos viene nuestro lenguaje no verbal. Viene desde lo más profundo de nuestros orígenes genéticos. Es decir, nosotros, nuestro sistema límbico está entrenado en capturar el lenguaje no verbal de los otros. ¿Por qué? Porque venimos, nacemos con eso. De hecho, ni siquiera nos enseñan. El lenguaje no verbal nos enseñan. Todo el tiempo, papá, mamá, sociedad, está repitiéndonos cómo se menciona, cómo se estructura una oración, cómo se llama tal cosa. Todo eso nos están enseñando. El lenguaje no verbal no se enseña. Simplemente, uno nace con esto. Miren ustedes esta imagen, una imagen clarísima. Dos animales sonriendo. Miren ustedes esta otra. Claramente, ambos están protestando. Mostrando los caninos. En el caso del jugador, los caninos ya están limados por la evolución. Sin embargo, el otro, ¡ah! ¡Ah! Esta posición, saco pecho, es la misma de la que podemos ver en la calle. Yo, hace un tiempo, me crucé por mala suerte con una barra brava y los miraba a los chicos peleando y decía, Dios mío, son macacos. No, no, son chimpancés. Fíjense ustedes las posiciones. O sea, cuando un macho está peleando, hace esto. Un primate, chimpancé, hace esto. O sea, cuando un chimpancé está peleando y quiere agarrar piedras o hojas para llamar la atención, hace esto. Díganme ustedes si muchos de los peleadores, de los guerreros de las calles, de los barristas, no hacen esto. Las mismas posiciones. Somos muy parecidos y como somos parecidos, esto viene ya desde adentro. Miren esta otra imagen. Un abrazo en sus orígenes y un abrazo en sus actuales. El abrazo explica muchas cosas además, porque tú estás acercando tu corazón, o sea, tu tórax a la otra persona. Cuando nosotros exponemos el tórax, estamos diciendo, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que proteger, confío en ti. Por eso cuando uno da un abrazo real, los pechos, el tórax, se junta. Pero cuando el abrazo es falso, noten ustedes, a las personas que no confían en nosotros, el abrazo es como de lejitos nomás. Hay un kilómetro de distancia entre los dos. Cuando alguien está asustado, por eso cruza los brazos, porque está protegiendo el tórax. Se tapa el cuello, es instantáneo, es inconsciente, aparece ahí, se protege la boca. ¿Por qué? Porque está tratando de alejarse del otro ser. Si nosotros nos entrenamos en leer estos gestos, podemos darnos cuenta si alguien nos está escuchando, si a alguien le interesa nuestra propuesta, si alguien nos va a descartar, si alguien nos dice, sí, claro, te voy a comprar, pero no te va a comprar. Sí, claro, te voy a comprar, pero se echó para atrás justo en el momento, dijo, sí, te voy a comprar, y tomó agua. Cuando alguien te dice, sí, te va a comprar, y tapa su boca, dudemos, dudemos, hay algo que está ahí escondido, dudemos. Si alguien te dice, hermano, o mejor, para que esté más adecuado, amor, nunca he pensado en otra mujer. Y se rasca la cara. ¿Qué creen? Amorcito, pero si estuve con... ¿Qué creen? ¿Qué creen que hay atrás? Yo lo suelto nomás, les dejo para que piensen, les dejo para que... No quiero destruir amores hoy día, no quiero... Observen ustedes esta imagen, esta imagen es revolucionaria. Él es Paul Ekman, el inspirador de Light to Me, seguramente muchos de ustedes han visto con avidez esa serie, preciosa serie, con muchos datos técnicos y reales, algunos no tanto, pero muchos datos reales. Paul Ekman hace una serie de gestos, y ustedes podrían identificar a qué situación, a qué emoción, se adecúa cada uno de los gestos. Intenten, por favor, con la imagen. El primero, ¿qué podría estar queriendo decir? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Sí? ¿Ya más o menos tienen la idea? Ahora, miren esta. ¡Fu! Díganme si no somos iguales. Díganme si aquí hay inventos. No, 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 no. Esto es absolutamente cierto. Y lo curioso es que en las situaciones en que se capturaron las imágenes de estos chimpancés, se alinean a las situaciones en las que podría haber puesto Paul Ekman estos gestos. ¿Alguien molesto? Este patita, caramba, este patita, no sé qué pasa. O alguien, como la tercera imagen, querer agradar. Hola, ¿cómo están? Cuando uno entra, saluda y sonríe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, instantáneamente me he ganado 30 segundos del corazón del otro. ¿Por qué? Porque he sonreído. Y en las neuronas espejo, la otra persona también apareció. Una ligera sonrisa. Los dos nos hemos llevado bien por 30 segundos. Después ya merece el trabajo. Entonces, un significado genera una emoción en el cerebro de quien lo ve. Como les decía, en las neuronas espejo. Un significado genera una emoción en las personas que lo ve. Si yo veo a alguien feliz, me pongo ligeramente feliz. Si yo veo a alguien triste, me pongo ligeramente triste. Si voy a un hospital, no sé si les ha pasado, entran a un hospital contentos porque se van a hacer un chequeo médico y salen deprimidos, angustiados, con los hombros hacia adelante, hablando a otro tono. Porque efectivamente, si uno analiza los tonos, que es otro tema más que seguramente en algún momento lo vamos a conversar, cambia. Uno dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Sales del hospital, bien, ¿y tú? Pero es un bien falso, es un bien que claramente notas, hay un algo acá. Miren esta imagen. Preciosa imagen. ¿Ustedes creen que este personaje que aparece ahí es un animalito secundario por ahí en el grupo? ¿Creen ustedes que es un auxiliar, un asistente? No, 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 no. Este patita es un macho alfa clarísimo. Ustedes lo han notado. ¿Y cómo lo noto? Por el peso, pero no peso físico, sino peso de estacionarse. ¡Pam! Me paro ahí, movimientos lentos, voz alta, gruesa y un espacio amplio. Es decir, ¿qué significa espacio amplio? Es decir, yo domino gran área, yo no puedo vivir en un metro cuadrado. No, como macho alfa necesito bastante área, densidad. Miren ahora, díganme si no lucen parecidos. Miren. Nuevamente, ¡pam! Este señor luce como macho alfa, pesado, denso. Y miren su escritorio. ¿Por qué aparece ese escritorio? ¿Por qué tiene el señor ese escritorio? ¿Por qué es una persona sencillita, humilde nomás? Ah, 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 necesito gran área, porque siento gran área. Yo debo, merezco gran área. Entonces, lo que quiero decir para concluir es que nosotros podemos impactar mucho si es que logramos lucir como nuestra voz está luciendo. Si yo sintonizo lo que quiero decir con mi corporalidad, puedo ser mucho más impactante. Si yo no luzco como luce mi voz, es decir, señores, llenémonos de seguridad. Pero estoy con los hombros hacia adelante, con los gestos angustiados. La gente va a decir, sí, pero no sé por qué. Eso se ve mucho en los candidatos. Hace unos pocos días, empecé a analizar a los candidatos que estaban postulando a la alcaldía. Y se veía algunos que no tenían turgencia, que no tenían potencia. Entonces, no sé por qué. Sí, vamos a hacer las cosas. Y cuando bailábamos, bailaban así como chorreándose. Entonces, tú claramente dices, este pata no va a pegar. Mientras que hubieron otros, tipo machos alfa, se ponían así y hablaban lento, con frases concretas y cerradas. La gente decía, este hombre es un técnico. No importa lo que decías, lo importante es cómo lo decías. Y por último, esta imagen, fíjense. Si yo vengo a exponer algo con ese nivel de pasión, voy a transmitir en mi equipo ese nivel de pasión. Si yo vengo con angustia, les transmito angustia. Para concluir, amigos. Si nosotros sabemos cuáles son los gestos que nos hacen lucir más fuertes y seguros, nuestras palabras brillarán en ese halo de seguridad. En general, nuestra verbalidad y nuestra no verbalidad deben estar sintonizados. Hay que transmitir pasión si es que queremos que la gente se apasione con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Miguel Figueroa y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.